Ese señor que ven ahí, a Bruce Lee, al lado de Bruce Lee, ese es Elis Pérez, una de las figuras de nuestra televisión dominicana y también dentro de lo que sería el impulso y la promoción del turismo y del país extranjero. Bueno, en los 70, medio de los 70, cuando iniciaba un proyecto llamado Casa de Campo con un tal Frank Rainieri, pues Bruce Lee fue invitado al país para servir como promoción y que conociera esto por acá. Eso que está tomando es Malta India, eso es Malta India, es una Malta oscura, de cebada, pero no tiene alcohol. Bruce Lee no tomaba alcohol, aunque se vean dos botellas de cerveza presidente, pero eso es Malta India que él está tomando. Bueno, resulta es que cuando Bruce Lee también accede a dar una cata, una sombra, una demostración del Kung Fu, todo el mundo lo conoce por ser uno de los más grandes maestros de la Salta de Marcial en el siglo XX y del espectáculo. Y cuando él está en un dojo, en un círculo, ¿verdad? Junto a varios estudiantes que practicaban también esa disciplina, él pidió que alguien si quería hacer sombra con él, hacer practicar. Y hubo un señor, bueno, un joven en ese entonces, que levantó la mano. Hicieron una sombra, una foto, una cosa, todo eso bien. Praticaron. Ese señor, nada más y nada menos, es don Joe Nicolás. Joe Nicolás, el famoso autor de aquel merengue que en las Navidades todo el mundo hemos bailado y cantado, El Pavo y el Burro. Mira cómo ha vuelto la vida. Joe Nicolás hizo cata y peleó con Bruce Lee.